Un volcán cerca de la línea ecuatorial sobre el océano pacífico y justo sobre su borde, entre los restos de lava, la vida. A casi mil kilómetros de las costas del Ecuador, existen unos animales que literalmente nacieron de las profundidades del fuego de uno de los volcanes más activos del mundo. Ellos son los dragones de Galápagos. No se pierdan este especial este martes a las 8 y cuarto de la noche por Ecuador TV. Gracias por ver el video.